Calamares al limón, receta súper fácil Buenos días, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y vamos a partirnos el... Como siempre, empezamos con los ingredientes Un kilo de calamares Dos limones Tres dientes de ajo Dos cucharaditas de perejil Una pizca de pimienta negra Un vasito de vino blanco Aceite de oliva Y sal Eso es todo amigos Como en el resto de nuestros vídeos, también os dejo los ingredientes abajo, en el cuadro de texto, explicaditos de uno en uno Empezamos la receta Veréis, es súper fácil Un buen chorro de aceite en una sartén amplia Esperaremos a que coja temperatura Y añadiremos el ajo picado muy finito Ahí va Esperaremos a que esté dorado Tardará muy poco, así que no dejéis de remover para que no se os queme En cuanto esté, agregamos el perejil Adentro Adentro 20 segundillos Y con eso es suficiente Siguiente ingrediente Los calamares Adentro Los cocinaremos durante dos minutos Ya veréis que cambian de color Encojen y sueltan un aroma increíble Añadimos una pizquita de sal al gusto Y aquí los tenéis Bueno, ya han pasado esos dos minutos Como veis la salsa ha cambiado de color Y también los calamares Están muchísimo más dorados Siguiente paso El limón Exprimimos el limón Y en cuanto lo tengamos Lo añadiremos junto con los calamares Y el resto de los ingredientes Ahí va Adentro el limón Y adentro también el vino blanco Pizquita de pimienta negra Eso al gusto Yo creo que con un toque como este Es suficiente Y ahora solo tenemos que esperar 20 minutos Para que los calamares estén en su punto Y la salsa haya espesado Lo suficiente Si la salsa no os espesa Pues ya sabéis Añadís un poquito de maicena Y problema solucionado Aquí lo tenéis Vuestra receta preparada En menos de 20 minutos Voy a emplatar Tengo un platito con forma de pez Que me viene al pelo Adentro los calamares Como veis La salsa está súper espesa Tiene una pinta alucinante Y si pudierais olerlo Fliparíais en colores Una receta de lo más sencillo Y de lo más aparente Parecerá que os habéis currado Un plato de campeonato Y lo habéis hecho en 20 minutos Voy a darle Un toque de color con limón Unas rodajas de limón Ya que los calamares son al limón Pues mira Acabamos el emplatado Con unas rodajas de limón Las colocamos en el borde Y ya tenemos nuestra fuente de calamares Preparada para llevar a la mesa Ya sabéis Como acompañamiento Unas patatas cocidas O lo más recomendable Que es un arroz blanco Un arroz blanco con un poquito de ajo Último toque Un poquito de perejil Y RIRRAS Plato terminado Directo a la mesa Calamares al limón ¿Quién da más? Pues vamos con la prueba Muy ricos Están con la textura ideal Están tiernos Ni tienen ese toquecito ácido de limón Que le queda De cine Una única recomendación Tenéis que cocinar muchos Porque merman un montón al cocer O acompañarlos de arroz Que es lo que voy a hacer yo Porque me han quedado Bastante poquitos Y esto me lo zampo yo solo Y ya sabéis Si tenéis alguna duda Tenéis esta receta Y muchas más En ComirinasDelAbuela.com Suscríbete Tron ¿Qué te cuesta? No es extraño Que tú estés loca por mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.